Hoy espero corresponder a esta distinción con mucha humildad y sobre todo con el deber de exhibir durante mi gestión un comportamiento ejemplar, caracterizado por la transparencia, la honestidad, la responsabilidad y el compromiso de brindar un servicio oportuno, eficiente y de calidad a nuestros pacientes. A los de Villarriba queremos darle las más sentidas gracias por tenernos aquí a juramentarnos y queremos decirle que haremos todo lo que sea que nuestro alcance para que la salud en Villarriba y el bajo de una siga mejorando y que contribuya a que nuestro país siga progresando. ¡Gracias!